La naturaleza nos está poniendo pruebas muy duras, pero debemos enfrentar estas pruebas unidos y en calma. Aproximadamente a las 12 horas del día de hoy tuvimos otra réplica de igual intensidad que la que tuvimos casi a las 3 de la mañana. Esto es 6.8 grados en la escala Richter. Como habíamos anunciado esta madrugada, de acuerdo al Instituto Geofísico, y aquí nos acompaña el ingeniero Mario Ruiz del Geofísico, debemos estar preparados para aproximadamente al menos dos meses de réplicas que pueden superar los 6 grados en la escala Richter. Tenemos comparativos históricos con un sismo similar ocurrido en 1942 en Hama, donde las réplicas de más de 6 grados duraron dos meses. Por supuesto, saber esto no va a evitar el susto, no va a evitar la angustia de ver cómo la Tierra tiembla, pero debemos guardar la calma, mantenernos organizados. Hemos evaluado los resultados, los efectos, los impactos de este nuevo sismo. Tenemos 85 heridos leves, digamos, que corrieron, se cayeron, etc. En verdad, solo dos heridos con trauma. Y tenemos que lamentar un fallecido, un adulto mayor, en Tosagua. Todavía es un poco confusa la causa de su muerte. Salió corriendo del sismo, cayó, se golpeó la base del cráneo, pero también tenemos la versión de que una viga le cayó. Entonces estamos precisando la información. Nosotros tenemos que lamentar un fallecido, por causa directa o casi directa del sismo, un adulto mayor, en la ciudad de Tosagua. Un abrazo a los compañeros de Tosagua. Se han tomado algunas medidas en todo el país. Se aplicó el plan de seguridad en las escuelas y colegios. ¿Qué significa esto? Que se llama a los padres de familia para que vayan a retirar a sus hijos. Los docentes tienen que quedarse hasta que el último de sus alumnos haya sido retirado y después ellos también pueden ir a sus hogares. Los servicios públicos deben continuar, incluso en las zonas más afectadas, siempre y cuando se den las condiciones de seguridad. Por ejemplo, ha habido instituciones públicas donde se ha permitido a los funcionarios públicos ir a las casas por rajaduras en las paredes, etc. Se ha ordenado en las provincias de Manaví y Esmeraldas la suspensión de clases, jornada matutina, despertina, nocturna, hasta el día lunes para poder tener tiempo para evaluar las diferentes unidades educativas. Algo similar por resolución del COE. En el caso educativo yo lo puedo ordenar directamente como Presidente de la República. Las universidades son autónomas. Así que se requiere una resolución del COE. Aquí está el COE nacional en pleno. Ministros, Fuerzas Armadas, altos funcionarios, etc. Policía Nacional, se ha decidido ordenar la suspensión de clases a nivel universitario en Manaví y Esmeraldas. En el resto del país, los respectivos rectores que gozan de autonomía tendrán que evaluar pertinencia, infraestructura, etc. A nivel nacional, se han suspendido las jornadas vespertina y nocturna de clases. Se ha aplicado el plan de seguridad para la jornada matutina. Los chicos, se llama a los padres para que retiren a los chicos del colegio. Y se suspende la jornada vespertina y nocturna. Vamos a evaluar durante el día el estado de las unidades educativas y se confirmará o se dará la información pertinente en cuanto a reanudar las clases el día de mañana. Se han prohibido los actos masivos hasta nueva orden en las provincias de Manaví y Esmeraldas. Así como los sitios de distracción, de reunión del público. Por ejemplo, discotecas, etc. Hoy día tarde había un partido de fútbol en la capital manavista. Se ordenó la suspensión de todos los actos masivos en las provincias de Manaví y Esmeraldas. Quiero precisar que el sismo fue a las 11 y 49 de la mañana. 6.8 en la escala Richter. Igual intensidad que las 3 de la madrugada, el día de hoy. Como se advirtió el día de hoy. Son réplicas del sismo original de 7.8. Continuarán estas réplicas. Y debemos estar preparados para tener réplicas de más de 6 grados en escala Richter. Las vías del país se encuentran en buenas condiciones, todas despejadas. Se ha habido cortes de energía en Porto Viejo, Manta, Quevedo. Porque cuando tiembla la tierra, por ejemplo, chocan los cables de alta tensión. Ya se está recuperando rápidamente la energía. Esperamos en los próximos minutos tener totalmente energizada Quevedo. Y la falta de energía en ciudades como Manta, Porto Viejo, va disminuyendo a medida que pasan los minutos. Hay que ser muy cuidadosos con la información que se da. Siempre hay gente malqueriente. Por ahí una página web, uno de estos tipos con pseudónimo, mandó un tweet diciendo que se había arrumbado un banco en Porto Viejo. Realmente se trata del edificio de un banco pero que estaba en la zona cero, estaba vacío. Y que bajo los escombros habían quedado atrapados los trabajadores. La realidad es que habían cuatro trabajadores retirando los escombros en ese edificio. Que está en la zona cero, está vacío, ya estaba seriamente afectado por el siglo XVI de abril. Con el temblor, pues el andamio se dañó, cayeron, etcétera, pero fueron rescatados. Y tienen tan solo lesiones leves. No es verdad, como se pretende hacer creer a la opinión pública, hemos insisto en ser muy cuidadosos en esto, que se ha arrumbado una institución bancaria con los trabajadores en el interior. Nuevamente, pues un llamado a la calma. Nosotros como gobierno habíamos decidido viernes y sábado ir a Pedernales para tratar de recuperar la actividad económica, para dar una señal de que el país continúa. Pero en estas circunstancias sería bastante imprudente. Imagínense ustedes un evento que corta comunicaciones, etcétera, y todo el gobierno incomunicado, aislado, presidente, vicepresidente, en Pedernales. Incluso, réplicas que generen pánico, la gente quiere evacuar por carreteras, y estando el gabinete allá, más periodistas, más ciudadanos, más seguridad, etcétera, se congestionen las vías. Así que creemos más sensato suspender ese gabinete, en mi caso particular, permanecer en Quito, para que cualquier eventualidad pueda seguir dirigiendo el Cueho Nacional. El señor vicepresidente de la República se encuentra en el ECO 911 de Puerto Viejo. Ustedes tienen en las pantallas todos los ECOs a nivel nacional conectados en línea. En estos momentos, pues, cedo la palabra al señor vicepresidente para que nos informe desde la propia, desde la misma capital de los manavistas. Adelante, Jorge. Sí, presidente, estamos en un proceso de evaluación de infraestructura. Hemos enviado un equipo técnico a las universidades, pero como usted ya lo indicó, presidente, se han dispuesto a la suspensión de clases por precaución también en los centros de educación superior, algunos que de por sí ya se encontraban afectados. Hemos tenido una afectación inicial del 50% prácticamente del suministro de energía eléctrica en la provincia de Manaví. En este momento ya eso se ha reducido al 39% y esperamos que dentro de una hora ya esté por encima del 95% la recuperación. Igual hemos tenido afectación en el suministro eléctrico de Esmeraldas, ya solamente la afectación es del 2%, arrancó en el 29% luego del último movimiento telúrico. Santo Domingo tiene un 8% de afectación y disminuyendo. Guayas, los ríos, que no incluye Guayaquil, sobre todo afectaciones en zonas rurales, es una afectación del 13%, presidente. Como siempre, la infraestructura hidrocarburífera se detiene para verificaciones de que no existan afectaciones, sobre todo en la refinería de Esmeralda y Holoductos, para luego iniciar el protocolo de arranque. Hemos tenido una afectación, parece que menor, en bajo alto, que estamos evaluando en estos momentos. Me reportan algunos asentamientos en el puerto de Jaramillo, que también he enviado un equipo técnico para verificar. Eso es, de manera general, presidente, lo que podemos reportar desde Puerto Viejo en este momento. Gracias, Jorge. Bueno, terminar mi intervención, al menos la introductoria, nuevamente haciendo un llamado a la calma a los ecuatorianos, estamos pasando momentos difíciles, aquí ha sido una verdadera crisis, a causa de ese terremoto terrible del 16 de abril. Debemos estar preparados, porque es normal, entre comillas, estas réplicas hasta varias semanas después del evento principal. Y les insisto, la historia nos demuestra que puede haber réplicas como las del día de hoy, de más de 6 grados en escala Richter, que ya es un sismo fuerte. Por supuesto, saber que me va a poner una inyección no significa que no me va a doler, así sepa que duela y esté preparado para recibirla. Esto nos va a causar angustia, nos va a causar incertidumbre. Pero debemos guardar la calma, permanecer siempre organizados, tomar las debidas precauciones, siempre tener a la mano una linterna, agua, una ración elemental de víveres, siempre tener ubicados en la casa, en el barrio, en la oficina, un lugar seguro donde acudir en caso de nuevas réplicas fuertes como la que hemos tenido el día de hoy, para acudir con calma, tratando de no correr, sino caminar rápidamente. Los servicios de emergencia del Estado están funcionando. Muchas gracias a nuestra fuerza pública, está controlando el orden público. Muchas gracias a nuestros servicios de salud. Muchas gracias a nuestros maestros que están entregando los niños a sus padres y no se retiran a sus propios hogares hasta que el último estudiante sea recogido por sus respectivos padres o haya ido a su respectivo hogar. Muchas gracias a todos los servidores públicos, muchas gracias a las autoridades locales, muchas gracias a nuestros trabajadores eléctricos, trabajadores de comunicaciones, muchas gracias a la ciudadanía en general. Insisto, el destino a la autoridad se le está produciendo pruebas muy duras, pero organizados, con calma, con fe en nosotros mismos, juntos, saldremos adelante. Gracias a todos por estar aquí. Señor Presidente, autoridades, muy buenas tardes. Señor Presidente, tan solo para reiterar y descartar algunos rumores que circularon en redes sociales acerca de que se trataría de nuevos terremotos, sino más bien hacer un llamado a la calma y reiterar de que se tratarían de réplicas suscitadas a raíz del último terremoto del pasado 16 de abril, Presidente. En esta clase de cosas, una de las principales y primeras víctimas es la verdad. No faltan insensatos que lanzan cualquier rumor. En el sismo del 16 de abril, en Calceta, tuvimos un ciudadano no identificado con una moto, empezó a gritar que se había reventado la represa La Esperanza. Eso significaba que se arrasaba Calceta. Entonces la gente, después del sismo, mayor pánico aún, tratando de ir a tierras altas por este falso rumor. Por eso siempre en nuestros tweets, en nuestras noticias, insistimos en que las represas están bien, etcétera, etcétera. Entonces tratemos de remitirnos al canal oficial. Estamos en estado de excepción. Aquí nadie quiere cortar libertad de prensa, esconder verdad de nada. Queremos evitar este caos, estos falsos rumores, crear alarma innecesariamente. Entonces si fueran eventos independientes al sismo del 16 de abril, fuera muy grave la situación, pero hay la absoluta certeza que se tratan de réplicas del mismo evento. E insisto, pese a lo duro que eso es, es normal, entre comillas, que haya réplicas de ese evento del 16 de abril. Pero en todo caso, aquí tenemos al ingeniero Mario Ruiz del Instituto Geofísico de la Política Nacional, que nos puede dar más detalles al respecto. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, hemos analizado en el Instituto Geofísico los dos eventos, el de esta madrugada y el de la mañana. Y los dos eventos tienen, definitivamente son réplicas del sismo del 16 de abril. Los dos eventos son eventos relativamente gemelos, tienen el mismo mecanismo, están localizados en la misma zona, esto es, al oriente de la población de Monpiche, y son eventos que se ubican en la zona, al borde de la zona de réplicas del sismo del 16 de abril. Entonces, no hay ninguna duda de que son réplicas de este evento. Ok, Presidente, buenas tardes. Daniel Montalvo, de Gama TV. Presidente, teniendo en cuenta los dos últimos episodios de este día, y que ya van sumando cerca de 1.400 réplicas desde el 16 de abril, ¿consideran desde el gobierno algún tipo de respuesta adicional a la que ya se ha entregado por parte del gobierno? Yo no me refiero a movilización de más personal, movilización de más recursos. ¿Es necesario o con lo que ya está desplegado este rato en territorio es suficiente para atender lo que se está viviendo en este momento? Gracias. Tenemos los recursos necesarios para atender estas susecuentes emergencias, si acabo el término, susecuentes impactos de la tragedia principal que fue el 16 de abril. Por ejemplo, con estos nuevos sismos hay mucha gente que está acudiendo a los albergues, tenemos carpas suficientes, cáteres, personal, talento humano, etc. Entonces, en principio, pues, tenemos en inventario, tenemos en reserva, los equipos, las raciones, los víveres necesarios para atender las consecuencias de estas réplicas. Claro, si llegara a presentarse un evento mayor, Dios no quiera, obviamente habría que movilizar muchos más recursos, pero por lo pronto tenemos los suficientes recursos en territorio, tenemos suficientes recursos en reserva, los hospitales están equipados, talento humano completo, Fuerzas Armadas alerta, Policía Nacional movilizada, todos los servicios públicos totalmente listos para atender cualquier situación específica. Presidente, buenas tardes, buenas tardes a todas las autoridades, Javier Zavallos de Ecuador TV. Tenga la gentileza, quisiera conocer si por esta coyuntura ustedes como gobierno han pensado en modificar o añadir elementos al decreto de estado de excepción, por favor. No, en principio no, el estado de excepción es un concepto bastante amplio que nos da muchas capacidades, entre ellas coordinar la información que es fundamental en una situación como la que enfrentamos, una mala información puede crear pánico y ese pánico puede generar víctimas, no por consecuencia de un evento natural, sino de ese pánico y de esa mala información. Entonces, en principio, con el decreto que se editó hace ya más de un mes, pues tenemos amplias facultades para enfrentar las circunstancias para que se presenten. Señor Presidente, autoridades, muy buenas tardes. Ricardo Bravo de la Televisión de la Asamblea Nacional. Señor Presidente, si bien ya hizo un breve adelanto de que no se ha caído esta infraestructura, este banco, precisamente como circula en las redes sociales, no sé si es que se está haciendo algún tipo de evaluación a las infraestructuras en las zonas que ya han sido afectadas por el terremoto del pasado 16 de abril, por favor. Por supuesto, tenemos reportes de todas las provincias de casas afectadas, etc. Claro, con una réplica de 6.8, pues las casas que tenían daños estructurales, algunas se caen, hay otras paredes también que se derrumban, etc. Hay afectaciones a nuevas viviendas. Tenemos el reporte, pues, ciudad por ciudad. Presidente, Jacqueline Rodas de Cuevisa. El secretario jurídico de la Presidencia nos comentaba que ya le iba a pasar a usted el informe sobre la ley de solidaridad. Quería saber qué decisión va a tomar al respecto, si va a ser alguna observación, dado que la ley tiene que ver justamente con el terremoto. Bueno, es un tema que sale en la emergencia, pero en principio la ley pasará sin veto. Quiero decirle, señores, ojalá todos juntemos el hombro y en estas difíciles circunstancias, al menos temporalmente, se supere a la politiquería. Pocos minutos antes del sismo, teníamos bloqueadas calles en Esmeralda, salidas de Esmeralda, por gente identificada plenamente con ciertos partidos políticos de una autoridad local, que en base a la fuerza quiere que se le incluya en el Comité de Reconstrucción, etc., quemando llantas y bloqueando carreteras. Eso es inadmisible en cualquier momento. En una situación como la actual ya raya la insensatez, la irresponsabilidad, pero además es totalmente ilegal, normalmente, pero más aún en estado de excepción. No permitiremos esta clase de politiquería en los duros momentos que vive la patria. Muchas gracias a todos. En estos días, ¿mandará el veto, Presidente? La sanción. No hay veto, señorita. Vamos normalmente a mandar sin veto. Por favor, alguien en contra de las preguntas y una pregunta. La sanción, la sanción, Presidente. Una pregunta por canal y una pregunta por medio de comunicación. ¿Alguien más, por favor? Bueno, muchas gracias. La sanción, 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 la